De un show neurogénico, hemorragia cerebral, además de emergencia y hipertensia, falleció José Manuel Sánchez, de 50 años, en el Hospital General Dr. Salvador Echavarría. Cabe mencionar que esta persona fue localizada, aparentemente con golpes y con huellas de tortura, en el fraccionamiento deportivo durante el fin de semana. Posteriormente, falleció en el mencionado hospital. El coordinador de Ministerios Públicos, Luis Julián Valdés, descartó una muerte violenta. Sin embargo, la carpeta de investigación continuó abierta, afirmó el funcionario. De investigación por estos hechos, en los cuales como dato de prueba objetivo se realiza lo que corresponde la necropsia de ley. Se concluye la misma, esto por shock neurogénico, así como por hemorragia intracerebral y una emergencia hipertensiva, por lo cual se estarán recopilando más datos de prueba tenientes al esclarecimiento de los hechos, iniciando esta carpeta de investigación para poder determinar estos hechos. Este tipo se nos indica que se estará solicitando expediente clínico, esto para tener más antecedentes en cuanto a estas circunstancias, lo que corresponde por una emergencia hipertensiva, pues esto deriva de acuerdo a los dictámenes médicos y en la propia necropsia, se puede establecer pues de que esto es un alza en la presión arterial de la persona. Sin embargo, se cuenta con una línea de investigación y se estarán solicitando más datos para llegarlos a la carpeta de investigación y poder determinar este fallecimiento.